Hola, somos estudiantes de la Universidad Central. Este trabajo está presentado por Valentina Lizarazo, Sebastián Espinosa y Patricia Romero. Les venimos a contar el efecto que tienen las redes sociales en las relaciones interpersonales. El Internet y la tecnología ha facilitado que los seres humanos interactúen y tengan mejores relaciones al comunicarse con las demás personas, pues al tener la interacción con estas nuevas herramientas como lo son las redes sociales, facilitan la comunicación en todo momento. De tal forma, las relaciones interpersonales son agrupaciones entre dos o más personas que buscan interactuar con información de su entorno y así poder entablar lazos de amistad con las demás personas, buscando beneficios como lo pueden ser laborales, materiales, etc. La mayoría de la comunicación de este tipo utilizan mensajes no verbales, así como contacto visual, la proximidad, tacto, gestos y expresiones faciales. Actualmente, el mundo está atravesando una difícil situación, donde muchas personas están siendo afectadas en sus diferentes entornos sociales, ya que con la aparición del COVID-19 muchos sectores tuvieron que acudir a las redes sociales para no tener ningún efecto negativo con sus negocios. Algunas de las ventajas que tiene son Mantiene el contacto próximo y frecuente con las familias a distancia Facilita el trabajo y la educación a distancia Posibilita la comunicación en casos de emergencia Entre las desventajas que tiene se puede recalcar Menos contacto personal Bullying virtual Abusar del uso Ya que muchos usuarios son adictos a este Es así que a raíz de esto nuestra vida es más fácil y por qué no decirlo, mejor Gracias a las nuevas tecnologías de comunicación y a los dispositivos que nos permiten acceder a internet y a las redes sociales Pero se considera que estos avances tienen también aspectos perjudiciales derivados al mal uso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!